Pues desde el Centro Guadalinfo Al Gatozín estamos impulsando el uso de códigos QR en los negocios locales para que puedan ofrecer sus servicios o sus cartas de menú en caso de bar y hostelería a través de códigos QR. Con esto favorece, mejora el servicio que dan los barrios a los clientes y sobre todo para cumplir la nueva normativa en el cual no podemos tener las cartas en la misma mesa del bar o restaurante. Con esto vamos a formar y asesorarle para que ellos mismos se lo puedan crear de forma gratuita y puedan ofrecer un mejor servicio. También se quiere ofrecer a distintos establecimientos. El uso principal más inmediato serían los bares a través de las cartas, pero cualquier servicio de hostelería o de tienda, de comestible y tal, pueden también para ofrecer su horario, ofrecer sus descuentos, sus servicios. Tienen un campo bastante amplio para actuar. Debido a esta crisis sanitaria nos tenemos que adaptar de forma más rápida aún de lo que lo hacíamos y de los centros cuadrinfo apoyamos este cambio, apoyamos las nuevas tecnologías en la mejora de nuestra vida, de nuestros servicios, de nuestra economía y a través de teleformación, asistencia personalizada, telemática e incluso próximamente presencial y un apoyo a toda la ciudadanía en temas de trámites, etc. Vamos a continuar como veníamos haciendo con las clases de apoyo, pero adaptándonos un poco a la nueva situación y para ello vamos a hacerlo de forma telemática, a través de videollamadas. En los próximos días habilitaremos un correo electrónico donde tanto padres como alumnos podrán enviarnos sus dudas a través de fotos o comentarios. Irá destinado tanto a alumnos de primaria como de secundaria. Con ello queremos seguir con el servicio que hemos estado dando durante este tiempo para cubrir todas las necesidades educativas de los alumnos.